Música Sí, ¿te acuerdas la güera de Chichona? La que nos tocamos en el centro La güera de Chichona Aquella vieja, compadre, me la cogí yo a los 14 años ¿14 años? 14 años ¿Y luego qué tal? Ah, pues hacía un buen trabajo la pinche vieja Oye, ¿y tu primera vez fue cuántos años? Mi primera vez fue a los 7 años, compadre Me agoté a una vecinita que estaba bien buena y bien chula ahí por la casa ¿Y qué tal? Muy bien, compadre ¿Cómo, a los cuántos años te...? A los 4 Compadre, a los 4 años te estás acostado en la cuna tú, compadre Jody, ¿cómo estás? Oye, hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo te pasa, Tondi? ¿Qué chingos pensabas, cabrón? No somos unos pinches matones ¿Qué mataste a esa vieja? Tondi, tranquilízate No dejaba de mirarme Vi la muerte en sus ojos Lo tuve que hacer No quiero que pienses eso, chingada madre Estas cosas no deben de pasar No deben de pasar, cabrón ¿Cuántos años tenía la mujer? ¿17? ¿18? Tenía 18 años No dejaba de mirarme Lo tuve que hacer Lo he hecho, hecho está ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos la policía buscándonos la mierda hasta el cuello Un cadáver en la cajuela Y ustedes aquí chupando y embregándose No te preocupes Iríamos a casa de mi madre Por picos y palas La meteremos en la montaña Y asunto olvidado Lo he hecho Tranquilo, Tondi ¿Qué pasa aquí? ¿Qué diablos pasa? ¿Qué pasa, güey? Bueno, me parece bien tu plan Pero tenemos que hacerlo ya De volada De volada, Max Ok, Tondi Vámonos Vámonos una vez Vámonos ¿Por qué no toman una decisión? Me duele el pito Un cadáver más Un cadáver menos ¿Viene valiendo madres o qué? Siempre lo hacemos Chingada madre Vamos a ir a que se acabe todo el negocio Más chingada esta vieja Vas a ver Vas a ver, chiquita Ya te llegó tu hora Te va a cargar el payaso Ya que se ponen aquí los guatos, güey Y aquí viene el ratito Vas a ver lo que es bueno Así nos vamos a divertir como nunca ¡No! Ya que aquellos guatos se fueron Yo me voy a divertir contigo ¡No! Me voy a divertir contigo, Max ¡No! ¡No llores! ¡No! No llores, o si no, aquí te trueno ahorita mismo Me voy a divertir contigo y te voy a tirar al arroyo Ahora sí Me voy a divertir contigo toda la noche Toda la noche Después te voy a tirar al río No, no Toda la noche No Óyeme bien, toda la noche Aurelio, cabrón A jugar otra vida Tenemos trabajo que hacer A ver, me voy a dar una maceta 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 ¡Gracias! ¡Gracias!